No, pero es que vos me cumpliñero, vos vas a agarrar el palo. Dime lo que quieras que me hagas el favor de... Cantame la canción del viejito Viu-Viu. ¿Vieras al niño la teta? Solo decían yo, carame lo de chocolate. ¿Vieras como canta y baila? Es que es el bien popular de la bolada. ¿Te acordás cuando salía recién aquella que nosotros nos tocamos de cantar? Tengo hambre. Ajá. También la de... ¿Cómo se llama la otra, hombre? Ajá. ¿Para qué me van a maniar? Ah, pues sí. Es que es una sorpresa también, mi bebé Viu-Viu. Ey, bueno, espéreme, espéreme. Vaya. Hablando de tantos amarros y yo no he visto ni un regalo. Ahorita se llegó la hora. Vaya, Yesenia. Dígale la frase, ahí pendóneme. Es que el que amarre la solita lo va a hacer. Pendóneme, digo. Agua con los ojos. Es que mejor se lo hubiéramos sacado un rato, hombre. Lo hubiera ido a poner allá por la tibia. No lo hubiera hecho con pega loca. Haga como el estajo que había puesto. Arriba, arriba. Que no vaya a ver, pues. Arriba, arriba. Y cae a la vieja, está a la un lado. Ah, pues tiene la lejilla, para que no mire. Y unas gotitas de limón. Vaya, se llegó la hora del pastel de Luisito. No, no, no. Comunica. No, no. Ya, pues no lo desanime al cipote. No, no. Cristo santo, Tommy. Vaya, por ahí te una predicción a ver si sucede, cuenta. Ay, no. A mí me va a dar algo con ese volado. Le voy a enfocar la dedicatoria porque este pastel se lo manda a regalar. Una persona que lo quiere mucho, dijo que esperaba que le gustara el pastel, pero lo sentía mucho. La dedicatoria de las letras amarillas y yo se las mandé a por ahí. Dice para el mejor delantero de las delicias. Para el patas panda, dijo. Ah, Tommy. Vaya, malo. ¿Y qué decir? No lo pego, no lo pego, no lo pego, no lo pego. Enfocar para allá, esto no. Bien, bien. Le enfocan tan malo. Solo porque tiene... Solo, solo. Uno, dos, tres. Abrilo, abrilo. Vete a abrir la vista. Solo porque tiene tu jeta. No. ¿Qué dije? No, beca. Estiérrenme la cara ahí. Vaya, beca, hasta quiere estar ahí. No, beca. Vaya. Me dijo. Ronald, porque este regalo se lo manda. Bye. Me dijo. La boya me dijo. Voy a mandarle un regalo. Ya me lo había dicho él, mire. Ah, así me dijo. Ya sabía usted, Moreno. No, él me dijo. Él me dijo. Él me dijo. Pero como. Como en broma. Y ya después se comunicó conmigo la Ani, porque tenemos comunicación. No le hubiera hecho caso, hombre. Uno de Real Madrid hubiera hecho allí, beca. Ellos me pidieron el número. Pero sí, está bonito el número. ¿De danza? Ay, yo pensé que no es zapato. No, dale, el escudo. Vamos a hacer como que los callos. No, este sí lo va a repartir el pedazo. Ahí va el racismo allá. Sí, aquí dice feliz cumpleaños mi cotorrito. Vaya, entonces tenga Sonia, ya me voy. Gracias. El otro cotorrito no puse. Sí, está bueno. Ah, pues sí, está bueno Ronald Duarte. Está bonito, gracias. Esa sonia de Madrid, pero como todos modos lo vamos a comer. Pues sí. Lo que importa es que dentro, ya como sale, no hay problema. Él sabe en qué término va a salir. A ver si no, esta va a ser la separación de allá. ¿Qué era la predicción que tenían ahí? No, pues muchas gracias ahí a Ronald. Que Dios lo bendiga. Y gracias por tomarme ese gran cariño. Porque él me dice que me toma como un hermano. Ah, va. Ahí viene otra sorpresa, cierra los ojos. Gracias. Ahí viene ya la comisión. Que Dios lo bendiga y le multiplique todo lo que hace por nosotros. Igual a su esposa. Y pues otra vez, que sea del Real Madrid. Tommy, pero que se come en Barça y sale su marido amarillo. Ah, sí. Ajá, ¿en el como MS? ¿Así se llama? El 10 real. El 10 real, ajá. Vaya, entonces, y lleva número también. Vaya, pero aquí es el número. ¿Cuánto? No, no. 10, puedo caerlo. 10, puedo caerlo. Y nada, 6, puedo caerlo. Y nada, 6, puedo caerlo. Está viejito ya. Ay, pero hay que ir a un... No es mentira lo que yo he puesto. Es quebró. Lo quebró. Lo quebró. Solo los alemines, solo y truque. No mentiras. No, fío, fío, ahí está bien. Le va a pasar a la telibania aquel día. Traía unos pescados. Le digo, y deja, la bolsa se va para adentro. Y el escondí yo. Trae todo que está devanando el hipoteca. Yo no sé cuál es de estos niños. Ese es el que tiene un ventoso. ¿Quién es? El que tiene el hada a la oreja. Veniste vos nosotros. Ah, ella es la suegra entonces. Ella es, dijo. ¿Quién fue? ¡No la tengo! Ven. Voy a agarrar el asiento y el dominador tomó el palco. Pues sí. Pero dale vuelta el pastel porque salga de frente el escudo más hermoso del planeta. El año pasado era 29, hoy 30. Y el año pasado fue del real. No. No. Momento, solo tenía una pelota aquí. Yo vine a ver el cumpleaños. Era como un centro que tenía. Ajá, vos lo viste en la foto. En la foto por el cumpleaños me invitaron. ¿Te acordaste de el cumpleaños? ¿Sí? Todavía Alibania tiene una foto de esa que la tomamos con Luis. Te voy a complacer. Mira, todo este escudo te voy a dar a vos. Ajá, vaya. Pero para Fernández te voy a dar. No, para que se lo comaba. Para que comaba, Keiko. ¿Vas a querer Keiko? No le gusta el escudo. No, de nada. Lo más chulo nada es el pastel. Y porque no tengo motosierro no la agarro al cabina. Llámenle a Broca. Lo más chulo nada es el pastel. ¿Ah? Está chulo. Yo iba a mandar a hacer unos chiquitos en Bucada de Real Madreste. Pero para estrellárselo. Sí, eso lo hubiera mandado. No, pues sí. Ya el número ahí lo tiene el delanto. La piñata no la podemos reventar. Él puede mandarse el pastel y reventamos la piñata. Pues sí. O hagamos una cosa, démosle con la piñata al pastel. Ajá. Pues sí. La cosa es que se desháganlo todo. Ajá. Pues sí. ¿Algo nunca ha visto cómic? Trae la piñata. Trae la piñata. Ajá. La piñata que nos está también del Barça. No es malo. No, esa es de ahí, bebé. De los niños. De los niños. De los niños, sí. Sí, es para los niños. ¿Ah? De los niños. Ah, no, es de diario. De la... De la... Ahí veían, pues. ¿Ah? Si quieren. ¿Tum, tum? No. Bebito. Mi bebito. Mi bebito. Mi bebito. Mi bebito. Mi bebito. Mi bebito. La mañanita. La mañanita. La mañanita, sí. La mañanita, le van a contar. La mañanita, la mañanita, le van a contar. Vaya las niñas, pues vayan. Uno, dos, tres, ya. Estas son las mañanitas que cantaban desde a mí. Hoy, por ser el día de sus santos, te las cantamos así. Despierta, mire, despierta. Mira, que ya amaneció. Ya lo baja y lo canta. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana. Ven, que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo. Y a la luz del día noqueó. Levantate de mañana. Mira que ya amaneció. Mira, hay algo bien, bien dato curioso aquí. ¿Eba te iba a decir yo? Estoy viendo un dato curioso. Ajá. Está bueno. Enseñenle la escuela mexicana. No, la abuela acaba de cantar. ¿Eba le iba a decir yo? No, no, y por cierto, faltó la abuela Cande. Y ahora mamá Cande aquí es porque se puso muy liso y por eso ella no pudo venir. Sí, peligroso. Y en el concreto yo pudo ir. Está algo enfermita. No hay parqueo aquí, no. ¿Por qué la hubiera traído? También que está algo enfermita, por eso. Sí. Pero le vamos a tener una sorpresa muy pronto ahí para ella. Para ella, para que no se pierda la próxima vida. Está bueno, no se pierda. Bye. Para ir. Y ahí están las que cantan igual que la abuelita. Cande. Ajá. Y con la abuelita. Todo pulmón igual que ella. ¿Te enseña ahí en la escuela minical, o? Sí. ¿El dueto? Eh, perdóneme. Sí, ahí va el dueto ya. Sí, ahí va el dueto ya. Vaya, pues entonces. Vaya, morán. Vaya, morán. Ya queremos. No, espera, no. Vaya. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, comidita. Feliz cumpleaños a ti. Que nos vuelva feliz. Que nos vuelva a cumplir. Que nos siga contento. Hasta el año sin fin. Destroza ese pastel. De a que salga el pastel. Que nos vuelva a cumplir. Que nos vuelva a cumplir. Que nos vuelva a cumplir. Aunque sea un perroquito. No queremos pastel. Feliz cumpleaños. Vaya, pues entonces feliz cumpleaños. Papá, yo un deseo muy grande. Te queremos. Te quieres otro pastel. ¿Qué quieres? ¿Te quieres otro pastel igual que ese? ¿Otro pastel igual que este? ¿Qué le pagamos a ti? ¿Qué le pagamos a ti? ¿Qué le pagamos a ti? Vaya. A mí me ha agarrado. Sí, pero te pido después de feo o pastor Zúñiga? Ah, una Hilux. Una Hilux. Que se ponga a trabajar, dijo Mechito. No digo las letras verdes, ¿no? Verdes. Bueno, entonces Luis Morán. Ahí está guardada todo el año para el otro año. Todas las letras verdes. Sí. Sonia. Sonia. No. 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 No, tío. No, tío. No. Solo un. Vaya. Vaya. Dijo que no. Vaya. Traigan un plato. que el que le entró en la nariz que lo eche de vuelta porque hay que repartir, hay que repartir, hay que repartir un poquito cada uno. Bueno, bien. Guácala, qué rico Dios. No, pero. Ve. Va a ir saladito el pastel. Vaya. Pintura así que te quedó bien. Llegó el papá pitujo. Oye. Te sale aquí del estado que ponete. Tengo el estado masón, mira. Malo venir, lambeme. Igual a papá pitujo. Ajá. Es que quedó hermoso. Vaya, pues entonces Sonia empiezo ya. A este le he echado más pintura que Dracona. El escudo nada más guardado. Sí, lo tienes que guardárselo a la Comic. No, el siguiente tiene. No, para que recuerde el cumpleaños. Pues sí. No corte el escudo. Eso así no, no lo vaya a cortar. Vaya, le da la cruz a la Yesenia porque mañana le va a dar la cruz a la Yesenia porque ya tiene un deber de la cruz roja. Que lo pegue ahí al cuadrito de la cruz porque va que le han pedido una foto de la cruz roja. Y a la Pendóneme. A la Pendóneme. Sí. Vaya, pues entonces. Las letras para que no pongas. No las letras. Las letras para que no pongas. No las letras para que no pongas. Felicidades. Al mejor delantero de las delicias come. Ay, malo tenía que ir. El crack. El crack. Todo un crack. ¿Cuando cumpleaños usted? Sí, ahorita porque estoy en recuperación. Vaya, pues entonces. Esa es una broma así de mandar un pastel así. No, todavía no. Todavía no. El de él era tenía una lagartijita igual que Rangu. Vaya, pues entonces. No, gracias por habernos invitado, de verdad. No, de nada. Sí, sean bienvenidos. Bueno, yo no los invité, pero está bien. Yo no era el de esta fiesta dijo. Por haber un invitado y todo rico. Sí, desde ayer me dijo la Sonia. Pero yo le dije a la Comi. Ya voy a llegar a la cena. Le dije yo. ¿Y cuál? Me dijo. No, fíjate que lo que yo le dije a ustedes le salió. ¿Por qué? Porque yo le dije a Sonia. Y yo le dije a la Comi que ya iba a venir a cenar. No creo. Me dijo que me haya arruinado la sorpresa. Me dijo. Y ya venía ya. Sabido, dijo. Oye, de eso. Que digo que pasan este plato por aquí. Plato por acá. Y para aquí ni uno. Nada. No, güey. Como que te ven como que allá no tienes dientes. ¿Qué tal si en este video los padres? Ey, sí. Ey, páguenlo. Vaya, pues. Yo no veo que están cobrando ahí. No, ni yo ahorita no. Usted sabe que me he comido unos pedazos de carne. Pero ahorita no tome. Ahí tengo la comida. ¿Se lo puede llevar también? Para que no pague más. Vaya, pues entonces aquí. Para que quede bien con la gente. Que son buenas apostadoras. Es que nosotros no lo hicimos en video. Ah, pues. Vaya, vaya. Ponele pausa, pues. Vaya. Vaya, pues entonces Luis Morán. Ahí está. Estuvo rico el pastel. ¿Te gustó la sorpresa? Sí, me gustó ya tú. Ah. Me gané un regalo. Pero hoy sí me gané un regalo. Sí. No, como. Esto que era tu cumpleaños. Y ahora para el día del padre? No me gané. Ey, para el día del padre. Lo quedaron mal, mamá. Sí. Como dicen ahí los. Los memes. Para el día de la madre. Gran pedaza de carne. Y para el día del padre. Una sopa de buche. Ajá. Es que ahí se nota el racismo que tienen. Oye, yo leí de una cena para el día del padre. No, pero usted. Los otros padres. A ver qué comieron. Bueno, pues entonces. Hasta aquí vamos a dejar este video. Nos vemos en un próximo. ¡Felicidades! ¡Felicidades!